hola bienvenidos a este su canal yo soy ana y hoy vamos a aprender a hacer esta bella corona navideña la idea la vi en pinterest y me encantó y dije bueno la voy a realizar espero que a ustedes también y es una mujer africana con un turbante y tiene bolas navideñas también tiene la flor de nochebuena o poncetia como se conoce es súper fácil con materiales que tenemos en casa para empezar debemos de tener un círculo de cartón este tiene 15 de diámetro todo su alrededor al cual le voy a hacer cartapesta estoy pensando en hacerle de 4 a 5 capas porque esta es la parte que va a cargar el mayor peso por lo cual tiene que quedar más resistente y si no pueden usar tres círculos de cartón y así pueden hacerle de 2 a 3 capas de cartapesta pero como no tengo voy a hacer ese paso igual aquí en el canal hemos hecho cartapesta y hay cientos o por no decir miles de vídeos donde enseñan a hacer esa técnica después de que haga cartapesta ya pasaré a pintarlo esta es una bolsa de papel la cual vamos a utilizar para dibujar la silueta de nuestra africana la vi en pinterest perfecciones no se van a notar y como les dije en la hoja de papel o en la bolsa de papel dibujé esta silueta como la ven aquí y qué vamos a hacer vamos a colocarla en algún lado del cartón de esta forma y nos va a quedar así voy a intentar correr un poco para que lo puedan ver así más o menos entonces va a quedar como si tuviera un casco espacial esta yo la iba a dejar así pero queda muy flexible entonces por la parte de acá le voy a poner cartón flexible valga la redundancia para ya pegarla aquí ya después pues pasamos a hacer los adornos correspondientes para hacer las bolitas vamos a utilizar papel periódico pero pueden utilizar cualquier otro tipo de papel yo utilicé las bolsas de papel también utilicé servilleta bueno lo que se me apareció en el camino que veía que podía reutilizar fue lo que utilicé para hacer las bolitas tengo este pedazo de papel periódico de aquí me sale una bola o bolita mediana si la quiero más pequeña simplemente recortó por aquí y utilizo la parte hacia acá y me sale la bola pequeñita si la quiero más grande pues sería la hoja prácticamente entera para que sea más fácil les recomiendo utilizar un atomizador y humedecer esta hoja para que puedan apretar fácilmente ya que como el papel periódico es tan rústico yo no le voy a dar forma pues así perfecta ni nada eso porque a medida que las pinte y les haga pues lo que hay que hacerle ustedes van a ver que es poco la imperfección que se pueda apreciar igual aquí en youtube hay canales que tienen cantidades de tutoriales donde enseñan a hacer estas bolitas bueno para cerrarla yo voy a utilizar lo que es cinta de papel si desean le pueden dar carta pesta pero pues como cosa rara yo la voy a pasar por cemento voy a hacer grandes y pequeñas mi amiga sari detalles de bendiciones enseña a hacer una corona muy linda de una forma diferente y mi amiga nanny del canal nanny escobedo también enseña a hacer coronas navideñas en la caja información les voy a dejar el link por si quieren pasar por alguno de sus canales para que lo puedan apreciar y así me quedan estas son las bolitas que voy a utilizar miren ahí pequeñitas grandes yo las pasé por cemento blanco después de que las deje secar esto lleva desde el lunes no porque necesite tanto tiempo secar sino porque la verdad no tenía muchas ganas de hacer nada y pues apenas me estoy decidiendo entonces qué voy a hacer voy a decorar las oa pintar las ya después de color dorado escarcha amarilla y escarcha gris para hacer la decoración les quiero mostrar porque aquí trase una línea entonces de aquí aquí 10 centímetros y aquí 12.5 centímetros de aquí aquí 12 y de aquí aquí 10 entonces va en diagonal entonces en este pedazos que vamos a colocar la tira les quiero mostrar aquí yo ya le pegué el cartón flexible el siguiente paso en la línea que trazamos vamos a tomar un pedazo de tela del color que deseen yo la voy a usar amarillo con este color de tela hemos hecho cantidad de proyectos en el canal pues cantidad entre comillas no porque tenemos una lámpara arete y otras cosas hicimos el botón para nuestro costurero entonces yo la voy a ubicar sobre la línea que tracé y me debe dar la vuelta aquí tiene que bajar un poquito y debe irme quedando así esta parte de aquí yo la voy a rellenar con pedazos de retazo porque yo no tengo espuma y tampoco tengo de esto que se utiliza para rellenar los peluches y pues siempre voy a necesitar entonces por eso requiere de requiero disculpen utilizar pedazos de tela no se preocupen que la silueta no se va a quedar viendo y después ya pues lo pegamos y ya pasamos a hacer las otras decoraciones quiero mostrarles que ya le coloque miren que si son retazos lo acomodamos muy bien miren tiene que quedar así abullonadito voy a hacer esta parte y después ya lo pegamos sobre el cartón de esta forma con silicona fría recomendación ya que la silicona caliente en ocasiones tiende a a despegarse y lo colocamos hacia atrás no importa que quede con este hundido ya que pues la cabeza de nosotros no es recta sino que tiene esta curvatura en la parte de atrás entonces aquí ya está así va quedando aquí tengo estas bolas que hice consejo aplíquenla en cartapesta aquí no pinté porque esto va a ir aquí y no se va a notar entonces yo voy a acomodar mis bolas de esta forma no importa si quedan orificios que después los vamos a ir tapando y vamos a ir colocando esta de aquí para acá si tienen bolas navideñas normales pues las pueden utilizar el siguiente paso después de que las hayamos colocado de aquí para allá si nos sobra cortamos no hay problema el hecho es colocar de aquí para acá todas nuestras bolas yo no hice muchas y me sobró un pedazo entonces yo ya lo recorte y la voy a ir pegando de aquí para allá y seguimos con la decoración así nos debe ir quedando espero que a la persona que se la voy a regalar le guste ya estoy terminándolo lo que le faltan ya son detalles quiero mostrarles un consejito no pasen las las bolitas por cemento porque la verdad queda como un poco pesado háganle en cartapesta para que quede liviano así va quedando aquí con un lápiz delineé una mini no media sonrisa este es del mismo papel que utilicé le coloqué esta ceja esto ya venía pintado de negro simplemente le pasé un borrador para que me quedara un poco borroso y no se preocupen por estos orificios aquí tengo esta flor ya la hemos hecho aquí varias veces en el canal o sea que por ese lado no hay problema yo les voy a dejar el tutorial la voy a ubicar más o menos de esta manera también estos orificios vamos a ver si los tapamos con tul cortando cuadraditos y haciendo esto irlos colocando donde vemos que están los orificios tengo dos clases de tul tengo este que brilla no sé cuál de los dos vaya a utilizar y vamos a usar este cordón para simular el collar de esta manera pero no lo voy a pegar sino que quiero que quede un poquito levantado como para que quede en 3D y también voy a hacer con papel aluminio una pequeña bolita la voy a pintar de color blanco y le voy a pegar el arete así así me quedó la parte de atrás si ustedes desean pueden hacer otra silueta y colocarla aquí para tapar esta parte y recortar otro círculo de cartón para tapar esto también yo la verdad lo voy a dejar así y una recomendación muy importante es que antes de pegar las bolitas navideñas debemos de abrir dos orificios para colocar un cordón para colgarla yo este paso me lo salté pero pues se lo estoy diciendo y así queda por detrás nuestra africana en forma de corona navideña el resultado de mi corona navideña con una bella mujer africana la verdad a mí el resultado me encantó espero que a ustedes también agradecerles por haberme acompañado en el tutorial y nos vemos en el próximo video